En cama sin poder moverse, es como don Gonzalo Saucedo, de 53 años, permanece, a consecuencia de la diabetes, la cual padece desde hace 12 años, enfermedad que poco a poco ha ido mermando su salud. Primero perdió la vista, le fue amputada una pierna, y en octubre se le cortó parte de sus genitales. Desde entonces no ha sido valorado de nueva cuenta por falta de recursos para pagar el traslado de la ambulancia. Jessica Cerda-Briones es la enfermera que voluntariamente acude a realizarle las curaciones. Bueno, mira, él necesita parte de las curaciones diarias, medicamento, y que lo valore el cirujano que le realizó la cirugía, porque pues sí ya está un poco infectado. Pues que ayuden, que aporten, porque algún día todos los vamos a necesitar. Hay medicamentos que tenemos en casa, pañales, todo eso que lo donen, porque hay personas que en verdad lo necesitan, y que lo hagan llegar a través de Fundación RCG. Blanca Gámez Herrera tuvo que dejar de trabajar para atender a su esposo y dos hijos, quienes son mayores de edad pero también están enfermos, por lo que solo pide a Dios que le dé la fuerza para cuidar a don Gonzalo y sus hijos. Muy... pesado. Sí, muy pesado ya. ¿Usted cómo lo ve? Pues ya lo veo un poquito más mejorcito como estaba, porque pues de hecho todavía está grave, o sea, está delicado, está estable, pero está delicado. ¿Y ahora cuál es su petición todos los días a Dios? Ay, pues que cada día se mejore mi esposo y que le eché ganas y que no lo deje de Dios mucho todavía aquí. Don Gonzalo se dedicaba a la jardinería y como lavacoches, por lo que solo se sostiene con lo que sus hermanos le pueden apoyar. Agradece a su esposa que no lo haya abandonado, y a Jessica, su enfermera, quien sin conocerlo acude a realizarle las curaciones. No, no tengo palabras para mi esposa. Ella me ha ayudado mucho. Y me sigue ayudando. Dios la bendiga, porque ella tiene un lugar aquí, en el cielo. Don Gonzalo vive en un pequeño cuarto en la colonia Guayulera, en donde duerme toda su familia, debido a que ya no pudo terminar sus dos cuartos que estaba construyendo. Con imágenes de Miguel Cerda, para RCEG Informó, Sandra Gómez.